Hoy tenemos un episodio que va a ser historia aquí en el canal. ¿Qué ni por qué? Vamos a volver a hablar de un tema que hemos hablado antes. Con la única diferencia es que antes no teníamos una persona pro en el tema para hacerle preguntas, para que nos conteste sobre dicho tema, obviamente. Hoy todo cambia. Hoy tenemos a una persona que ha estado en programas de alto rango como la intimidad. Ha estado en programas de alto rango como Chente y Drach. Hasta Raymond Arrieta lo ha entrevistado. Ha estado en artículos como El Nuevo Día, El Vocero, Daily Star, El Hombre está en todos lados. Ustedes saben quién es porque lo vieron en el título. Pero antes de presentárselo, quería dejarles saber que este episodio ha sido traído a ustedes por pura belleza. Los accesorios que están a la moda. Acesorios para hombre, accesorios para mujer. Si tú quieres llevarle a tu mujer para el mall, a gastarle una cantidad sumamente alta de dinero en accesorios, esos problemas tuyos. Porque si yo fuera tú, me comunico con Yadira y le capeo los accesorios que están a la moda a 5 dólares. No causan alergias y tienen accesorios para cualquier tipo de ocasión. Allá abajo están todas las redes sociales y el número de teléfono es 939-208-6022. 939-208-6022. Dicho eso, yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso al influencer de Poli Amor desde Puerto Rico, ¡El CAI! ¡Dímelo, dímelo! Oye, CAI, debo admitir antes de empezar la entrevista que nosotros tocamos un tema sobre el Poli Amor. Yo tengo a mi esposa aquí al lado mío, ella siempre está en todas las entrevistas, pero tenemos una cámara apagada. Porque esto, tú sabes que salió en prevista, tú nos dijiste el sí, tuvimos que volar. Este, debo admitir que me voy a escuchar bien mamón, pero tocamos el tema de Poli Amor. Nosotros no sabíamos los tres carajos de Poli Amor. Lo conseguimos, empezamos y aprendimos sobre Poli Amor gracias a las entrevistas tuyas. Que te conocimos por primera vez fue con Chente, después vimos la entrevista con la intimidad. Nos dio una curiosidad tremenda y quisimos llenarnos de mucha información y nos gustó esa idea de lo que se trata. Incluso que no sabíamos que eso llevaba mucho tiempo, ¿entiendes? Sí, entonces, no teníamos una persona con la bastante experiencia. Y debo admitir también que pensé que esto no se iba a hacer realidad. Yo y mi pareja hablamos y dijimos, ojalá que tengamos algún día una persona como tú que nos brinde la mayor información, no solamente a nosotros, sino a nuestros oyentes. Así que, dicho eso, muchas gracias por darnos la oportunidad de tenerte aquí en el programa de nosotros. Óyeme, sé que ya tú estás bien familiarizado con este tema, pero hay personas que nos escuchan a nosotros que están totalmente desinformados. Así que es muy bueno empezar esta entrevista con palabras sabias tuyas sobre qué es el poliamor. Bueno, es bien sencillo. El poliamor es tener múltiples relaciones serias con el consentimiento de todas las personas. De todas las personas. ¿Cuál es la diferencia entre el swinger y el poliamor? Porque eso es una pregunta que siempre, todo el mundo, cuando hablo de poliamor y me refiero a que son parejas serias, todo el mundo dice, ah, pues eso es lo mismo que hace el swinger. Ah, es lo mismo. Yo practico las dos cosas, por eso te sé decir la diferencia bien. El swinging, por lo general tú tienes tu pareja y esa es tu pareja seria, pero ustedes van a actividades de índole sexual con otras parejas o otras personas y pueden tener sexo por placer, pero no son relaciones serias. Tu relación seria es tu parejilla. Tu pareja. ¿Me entiendes? Claro que sí. Ahora mismo, de mis tres relaciones actuales, yo practico swinger con una de ellas solamente y creo que mi relación no la estaba un poquito abierta a explorar el tema de swinger también. Otra de mis parejas pues no le interesa a swinger, ella es demisexual y yo solo contiene una conexión emocional. Claro que sí, voy a empezar ahora, ya empezamos la entrevista y voy a empezar saltando. Tengo entendido que tienes tres parejas porque es que me lo dijiste en privado y yo dije, siento que esto es algo que si lo ha hablado en otros podcast no lo ha hablado a detalle. Lo que tengo entendido y la información que tengo tuya, Kai, es que tienes dos parejas en la cual son tus esposas, ¿sí o no? ¿Me equivoco? Sí, porque viven conmigo. Viven contigo, ya. Son tus esposas, viven contigo. Ahora estás con otra persona. Cuéntanos de esa persona, de esa tercera persona. Yo estoy haciendo mi novia externa, que también es una relación seria, que estamos pensando a conocernos más a detalle. Nos conocemos hace como dos años, pero ahora es que no hay dos parejas. Y nada, esa es mi novia. Tu novia. Aparte de mi esposa. Esa es mi novia mía, no tiene relación con mi otra pareja. Eso es lo que queríamos aclarar. Es tu novia, no tiene nada que ver con tus otras parejas, como si nada. Ella sí puede salir y compartir de pana con otras parejas, pero como tal, pues solo está íntimamente conmigo. Duro, duro. Oye, ¿hay diferentes tipos de poliamor? Es una pregunta que me están haciendo. Por ejemplo, dímelo. Un montón de variaciones. ¿Ah? Hay un montón de variaciones. Un montón de variaciones. Hay una en particular que la quise traer al tema porque nos puedes brindar la mayor información y es la confusión entre poliamor y poligamia. ¿Me puedes dar las diferencias entre esos dos? Sí. Poligamia es tú tener múltiples esposas. Por lo general, esas esposas vienen siendo lo que se dice en inglés, sister wives, que son esposas que se llevan bien una con la otra, pero no tienen intimidad. Ni nada de eso porque por lo general la poligamia es algo religioso, como los musulmanes, como los mormones. Ok. Tienen múltiples esposas, pero ellos no creen en lo que es lesbianismo, ni homosexualidad, ni eso. Sería bien malo para ellos que una esposa tenga relaciones con la otra. Con la otra. ¿Entiendes? Claro que sí. Y obviamente en Estados Unidos es ilegal la poligamia. La poligamia. O sea, el paciente con multidad de personas es ilegal. Ok, ok. Gracias por aclararnos eso. Siento que cuando estoy estudiándote, obviamente, y buscando la mayor información, me topé con mucha confusión entre la poligamia y poliamor. Este, oye, vamos a centrar un poco más en el comienzo de la, de la, de entrar en el poliamor. Yo estoy bien familiarizado contigo, pero hay mucha gente que no, así que mala mía si te pregunto cosas que ya te han preguntado como 70 veces. Este, que no quiero que se me pierda nada de la información. Quiero entrar al poliamor. Hay una de las cosas que la gente siempre se pregunta y es una de las cosas que en relaciones que se practican normales pasa mucho y obviamente hay que tocarlo y son los celos. Tengo entendido, no por usted, tú me vas a dar la implicación ahora, tengo entendido que teniendo parejas de poliamor, sí, uno siente celos, especialmente en el principio. Eh, quiero que nos expliques cómo se gestiona uno mismo emocionalmente en, en ese caso, porque obviamente estamos hablando de poliamor, parejas de una, de más de dos personas y uno no tiene como que una varita, una varita mágica y va a decir, labracadabra, que se vayan los celos y los celos no se van a ir, ¿me entiende? ¿Cómo ustedes hacen para manejar eso? Los celos no se van a ir nunca, los celos es una emoción natural de los, de los humanos. Bueno, lo que tú tienes que aprender es a utilizar tu celos de una manera positiva. Tú sabes, como que tu esposa tiene otro novio y te da un poquito de celos, pues tú, tú sabes, tú analizas como que ella está contenta con esa persona, bla, 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 tú tienes el mismo derecho que ella de tener otra pareja. Tú sabes, como que se desliza y le buscas la lógica y lo convierte en algo positivo. Tú, el mismo derecho es un celo, siempre te estoy contento de que esa otra persona está haciendo a tu pareja feliz, tú sabes, y le da parte a un tío feliz que tú no le puedes proveer y la cuestión de mi poliamor no es tener lo mismo en todas las parejas, es buscar cosas que tu otra pareja no te llevan en algo, es otra pareja, tú sabes. Claro que sí, creo que en el poliamor, y tú me vas a confirmar, creo que el poliamor este, da, es la más que prueba de que si uno puede enamorarse, enamorarse de más de una persona, no tan solo eso, puedes lograr amar a más de una persona. Si eres padre y amas a tus tres hijos, así mismo, con esa misma facilidad, tú puedes amar a tres esposas, a tres novias, a tres parejas, es lo mismo, tú puedes tener tres perritos, cuatro perritos y los quieres a todos igual, tú sabes. Sí, puede haber un favoritismo en algo o en un tipo de comportamiento o qué sé yo, pero eso no te quita que tú puedes estar locamente enamorado de todas tus parejas. Incluso, aquí hay un montón de personas que tienen chillos y chillas y no dejan a la esposa o no dejan al chillo o a la chilla porque la realidad del asunto es que están enamorados de las dos personas y que aman a las dos personas pero simplemente no tienen los cojones en su sitio bien puesto para decirle la verdad a su esposa o a su chilla de que no voy a dejar a mi esposa o no voy a dejar a la chilla porque están enamorados, ¿me entiendes? No es un fling, simplemente están enamorados. Lo que pasa es que como los estándares de la sociedad hoy en día no permiten eso, como no lo consideran una cosa normal, pues se mantienen en el anonimato, se mantienen en el secreteo y se mantienen con las mentiras. Y esa es la diferencia. Una persona poliamorosa. Y estamos hablando de una pareja obviamente que hay, te conocen por todos lados y eres abiertamente poliamor. Yo te puedo garantizar que no lo he practicado. Tengo una relación bastante abierta, pero cuando me expreso sobre personas de, en tu caso, de poliamor, doy la misma razón que tú en cuestiones de por qué juzgar, por qué ver las cosas de otra manera. Y tú me vas a corregir. Yo siento que hay personas que se hacen llamar monogamia, personas de relaciones normales, tapándose con una sabanita y dentro de ellos sienten ese placer de otra persona, poniendo el ejemplo, el mismo ejemplo que tú diste sobre, se las voy a pegar a mi pareja. Y sientes algún sentimiento por esta persona, pero decides simplemente cubrirlo y no hablarlo con tu pareja por miedo a perder a tu pareja, el cual te da el indicador de que yo amo a mi pareja, pero quiero estar con esta persona. ¿Qué es lo similar de poliamor o me puedes corregir? Por eso es muy complicado cuando yo quiero explorar cosas nuevas, a veces es más complicado porque cuando tú empiezas una relación nueva, hablando claro desde el principio. Claro. ¿No entiendes? Por ejemplo, mi novia, llamar a mi esposa. Ajá. Entonces, me hablan con un amor, ella sabe que yo soy un poliamoroso, sabe que tengo dos esposas que yo con ella, bla, bla. Ajá. Incluso ella me decía cuando nos conocimos que ella no era una sola persona, que ella no piensa que ella podía estar en una relación poliamorosa, bla, bla, pero como que nos gustaba y seguimos hablando y analizando y pues mira, acabamos de esto. Claro que sí. Ok. Si yo voy a hacerle infiel a mi pareja, a una pareja normal, yo le voy a mentir. Se las voy a pegar, como decimos nosotros. Por ejemplo, voy a hacer cosas que van a dañar la relación. El poliamor es igual que una relación normal. No quiero hablar de otro género en particular, me estoy enfocando en poliamor y me estoy poniendo a mí como ejemplo. Si yo le voy a hacerle infiel a mi pareja, siendo normal, obviamente tiene que existir alguna infidelidad en relaciones poliamorosas. ¿Cuáles serían esas infidelidades? Lo mismo, es lo mismo. Ser de forma que tú no eres capaz de hacer cosas para la de tu pareja, porque todas las relaciones poliamorosas tienen reglas diferentes y boundaries diferentes. Duro. Relaciones poliamorosas que ya de antemano ellos se han hablado, que si ellos conocen a alguien, pueden actuar sin decirlo, y después se lo cuentan. No, mira, conocí una persona, me besé con ella, y no hay problema. Por ejemplo, mi pareja ha sido un poliamorosa, si me gusta el baño, yo lo anticipo. Porque esta persona, estamos hablando, las hablan. Ya si vayan a la misma, pues mira, yo creo que nos gustamos, puede que tengamos intimidad, hablan, 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 y todo, claro, está dicho, tú sabes. Claro, claro. Yo creo que te vayan en el oficio, porque tú tienes que tener mucha privacidad, comparte para, porque tú no te interesa, entiendes, que tú estás saliendo con esa persona que está, que tú tienes que ir con esa persona, etcétera, etcétera, ¿sabes? Claro que sí. Creo que, y esto es una confesión y una opinión bastante sincera que voy a dar, creo que en el poliamor, abriéndote a las puertas del poliamor y experimentando más allá, obviamente con tu pareja, y tú me vas a corregir, siento que hay más oportunidades de ser menos infiel en tu relación. Si sacamos aparte la parte de la deceso y toda esa mierda, de chichal y todo eso, saca de esa parte, pero nosotros que practicamos relaciones normales, nos dimos cuenta que la mayor falla en una... ¿Cómo es? Relaciones normales, que para la gente poliamorosa eso es lo normal. Eso es lo normal, pero lo que me quiero enfocar es en la comunicación que ustedes logran tener, empezando por ahí. Vamos a hablar sobre la comunicación. En personas de monogamia, de hombre y mujer normal, se extiende a perder eso. Empieza la falta de confianza, falta de comunicación. Y yo tengo aquí una noticia que yo leí, que quería comentarle, y esto es de un psicólogo hablando sobre el poliamor. Entonces, el panita decía, el poliamor se basa más en el amor que en el seso, ¿no? Y partidarios que consideran que este sentimiento no tiene que estar restringido, porque si quieres a alguien deseas lo mejor para esa persona, y eso incluye permitirle ampliar su vida amorosa y sentimental. Y siento que eso es algo que se ha perdido entre una relación de pareja, de monogamia versus una persona de poliamor, y eso es lo que hace que no... Lo que hace es que la gente monógama nos dice que todos, pero la mayoría de la gente monógama siente algún tipo de consejo hacia otra persona además de su pareja, y simplemente lo esconde por miedo a que su pareja lo deje, o que le vayan a meter un contazo, un codazo, lo que sea, habla, habla. Yo, a diferencia de eso, soy bien honesto y bien claro con todas mis parejas, y yo estoy caminando y veo a una muchacha que me gusta al lado, le digo a mi hija, vaya acá, que no es el hijo. Está duro. Partamos la opinión como tal vez ya está. Ya sé. No hay problema, tú sabes. Y para confirmar, dicho de la boca de alguien que practica esto por muchos años, que vamos a hablar sobre la historia tuya acá y ahora mismo, sentir, para calmarle la intriga a todos estos hombres y mujeres, sentir algún tipo de sentimiento por una persona estando en una relación, son síntomas de poliamor. No necesariamente, porque tú puedes escoger ser un hombre, tú puedes ver a una persona en televisión y decirle que buena está, tú sabes, eso es algo mismo. Es como tú actúes, porque tú puedes sentir el deseo de otra persona, pero si tú estás en una relación monodama y tú respetas tu relación, pues tú decides no actuar en tu impulso, ¿entiendes? Porque estás en una relación monodama que la respeta. Si tú estás en una relación poliamorosa, acuérdate que el cuerpo del cuerpo no te entiendes, es cuestión de tú ser en tu tiempo siempre. Sea amor o sea poliamorosa, yo creo que es bien importante la comunicación y la honestidad, porque es que si no te comunicas correctamente lo que vas a vivir es en amargura. Claro que sí. Bueno, yo creo que ya hemos dado la suficiente información sobre el poliamor. Yo quiero que nos cuentes ahora sobre tu historia. Vuelvo y te dije, te lo dije al principio, son preguntas que quizás has contestado ya más adelante, pero mis oyentes necesitan conocer esa maravillosa historia tuya. Te lo han dicho antes y para algunos hombres, tú eres como la inspiración. Entonces, vamos a hablarles sobre los pros y contras. Vamos a empezarles de cero. ¿Cómo empezaste a esto de poliamor? Tengo entendido que practicaba el swinger. Háblanos un poco de esa situación del principio. He sido swinger desde bien jovencido, más de 15, 16 años. Sí, cabrón, te voy a chotear. El cabrón tuvo su primer trisón a los 15 años. Estaba esperando a que tú lo dijeras, pero es que no hables de estas cosas que tiene que... Que, por cierto, con gratulación. Síguelo, dímelo. Nada, y pues al principio era mucho asilón, tú sabes, porque cuando yo empecé en el swinger, pues yo tenía que vivir a una bisexual y pues así fue que empezamos, como que porque a ella le gustaban las nenas y pues quería estar conmigo también y como que pues empezamos así, tú sabes. Y después ella quería un trisón con otro muchacho y yo le dije como que yo soy straight, pero soy suficiente para hacer el trisón con otra persona, tú sabes. Y después me quedamos en un toque, como que al contrario me excitó verla emocionada, me excitó verla, tú sabes, en el mamboteo y pues decidí seguir la vida swinger por ahí para abajo. Ya después de más adulto, más viejo, que pues me empecé como que a sentir amor por más de una persona que no era solo chingoteo por joder, pues me abriga lo que es poliamor en vez de solo swinger. Sí, no siendo swinger, porque a mí como que era así un bellazo y como que era me gusta chingar por placer. Yo creo que tú has evolucionado, tú hiciste un super saiyan entre el poliamor y el swinger y creaste, debería haber un género que se llama el Kai. Tú sabes que yo puedo ser monófono, no, yo no quiero ser swinger, yo quiero ser el Kai. Porque has evolucionado, has llevado una manera de neutral las dos, el género de poliamor y el swinger de una manera súper, en parte, de verdad, yo lo veo bien, es positivo. Porque le has enseñado... Hay muchas relaciones poliamorosas que practican el swinger también. Ajá. No, y estás encargado de llevar esta información especialmente a la juventud, que está total... Siento que, y eso es una pregunta que te voy a hacer más adelante, siento que estuvo a aparecer en las redes de la nada hablando sobre esto, que casi nadie ha tenido esa información. Has llevado a abrir las puertas a la gente ser más abiertas en cuestiones de sus sentimientos y obviamente a las relaciones. Sí, incluso tengo un montón de gente que me escribe, gracias a verte en tu sitio, abrí mi relación, estamos súper contentos, bla, bla, etc, etc, etc. Tú sabes que... Mira, si abres tu relación y te va bien, está va para ti. Si abres tu relación porque es lo que tú sientes y te va mal, pues esa relación no la da relación correcta, ¿me entiendes? Y simplemente es muy bueno y continúa y busca una pareja nueva. Ya, uno de los comentarios que el Kai recibe en Instagram más popular es que, mira, antes yo practicaba mucho monogamia con mi pareja y gracias a ti me convertí en un Kai. Anyway, oye, después que te metes a... Después que, obviamente, llevas casi toda tu vida practicando el poliamor, es justo preguntarte qué es lo más que tú disfrutas del poliamor. La libertad. Ay, me voy a poder expresar con quién quiero salir y con quién no quiero salir a todas mis paredes sin tener que estar en secreto y en escondite y tú sabes, ¿me entiendes? Ah, qué sé. Yo no sé qué me he escondido en el carro, cuando me voy a la chilla, a mí me llama mi novia cuando yo estoy con mi esposa sin ningún problema, ¿me entiendes? Y le contesto todo lo mejor que tú le hay al lado de mi esposa, sin ningún estrés. Yo estoy seguro que más de una persona que está viendo esta entrevista está con una amiga y le da miedo decirle a su pareja, ah, no, estoy aquí con Ashley. Tenerle esa venta... Y mi jeva sabe quién es Ashley, que es mi amiga de amiga. Es más, vamos a decir que Ashley es media fejita. Entonces ella sabe que Ashley es media fejita. O sea, incluso el novio le da miedo decirle que anda con Ashley. Tenerle esa relación muy abierta en cualquier... Ah, estoy aquí con mi esposa. Incluso que es la misma confianza que se tienen entre ustedes tres, tus dos esposas, si están entre ellas juntas y entonces pues tú sí andas con una de ellas. Eso se debe sentir el cabrón. Oye, ventajas y desventajas. Obviamente como todo. Todo en este mundo tiene sus ventajas y desventajas. Te voy a dejar a ti que explique las ventajas y nos explique las desventajas del poliamor. Bueno, de las ventajas más líquidas, por ejemplo, en mi tipo de relación que vivimos este mundo, yo tengo una persona que con un sueldo no se podía pagar, pero con tres se puede pagar. ¿Entiendes? Obligado, obligado. Obligado. Yo tengo la casa que quiero, pero solo me voy a la bodega. ¿Tú sabes? Obligado. Las tareas de la casa también, tú sabes. Todo cool. Eso es que, cabrón. Tú la vas a planchar, tú la vas a enganchar, la cogemos entre los tres, van, y se hace a las millas. ¿Tú sabes? Ya, y también en cuestiones de peleas, siempre habla alguien ahí en el medio. ¿O me equivoco? Si yo tengo una pelea con una, la otra puede servirle media hora, ver el punto de los dos y tratarle de encontrar el punto medio. No, yo creo que siempre, ok, en relaciones de dos personas siempre hay un desacuerdo. Pues en relaciones de tres y cuatro siempre va a haber esa opinión extra, ¿me entiendes? ¿Qué? ¿Qué ayuda? De desventaja. Creo que debería yo empezar mi desventaja. Yo no plástico el poliamor, pero creo que mi desventaja sería la chichadera. Yo estoy bien, yo me siento muy bien en cuestiones de chichar. Creo que tengo un tamaño de good average, pero cabrón, ¿sabes lo que te digo? Estamos hablando de, es más, vamos a hablar sobre las tres porque obviamente oficial tienes tu novia aparte y tienes tu negocio, tienen trabajo los tres, tienes dos esposas que viven contigo y tu novia. Cabrón, ¿cómo tú sacas tanta energía? No sé, yo soy una persona que es sexual. No. Bueno, abiertamente sexual, yo soy bien abiertamente sexual, pero tú sabes que depende del dominado sexual de todo el mundo porque tú puedes tener una relación que no sea basada en sexo también. No, claro que sí, claro que sí. Yo soy bien hipersexual, pero no sé. Esa sería mi desventaja. Yo siento que mi desventaja sería, diablo, yo chiché tres veces ayer, diablo, tengo miedo de ir para casa, puñeta. Oye, ¿cuáles serían tus desventajas? A mí, una desventaja que tú pudieras decir acerca al Ponyamon. A mí, no sé si mis dos esposas están vuelos con algo que yo no estoy de acuerdo, me jodí porque entonces son dos contra uno. Ya, se jodió. Otra, mi novia es bien para mi esposa y si se ganguean contra mí, a mí eso es peor que si fueran las dos esposas. Porque entonces es como que la novia y la esposa. Está cabrón. Ya, sí, ese sería... Si tú te crees que es difícil poner con una, poner con dos o con tres, te vas jodido. Oye, fíjate, ¿sabes qué? Eso sería una desventaja. Tú sabes que nosotros hablamos sobre lo terca que a veces pueden llegar a ser las mujeres. Y las mujeres obviamente pueden decir lo mismo los hombres. Pero, papi, tú estás en esa desventaja grande y en cuestiones de que obviamente tú practicas esto. No practicas, tienes una relación súper bella, by the way, que no te lo he dicho. Tienes una relación súper brutal. Nosotros amamos tu relación. Pero estás lidiando con dos mujeres, brother. Vamos a hablar sobre los trabajos. Tengo entendido que tú ya trabajas demasiado. Claro, creo que son dos tiendas de tatuajes. Pronto. Y eso es full time, yo seis días a la semana. Ajá. Pero por lo general son seis días a la semana. Duro, duro. Entonces, también tenemos OnlyFans activos. Y, pues, además de... Pues, hacemos contenido para OnlyFans. Duro, duro. Tengo entendido que también tienes OnlyFans. Es OnlyFans. No tuve la oportunidad de... Te estaba estudiando, me dijiste, hoy está, pues, tú sabes que tenerte a ti, pues, obviamente, te lo agradecí por mensajes. Y, obviamente, tengo que decirlo, brother, porque, mira, tú lidias con dos y yo lidio con una. Y le dije que tenía que decirle esto en el podcast. Gracias a Valentina, mi pareja, fue la que se dio la tarea de contactar al Kai. Ella está aquí, ella te escucha ahí. Fue la que se contactó contigo. Es un tema que desde que te escuchamos nos llamó mucho la atención, pero es muy importante tocar estos temas con alguien con el mayor conocimiento. Así que, gracias, Valentina, por haberme traído al Kai aquí. Óyeme, tienes OnlyFans. Lo iba a investigar, pero se nos ocurrió esto. ¿Qué la gente puede encontrar los OnlyFans en tu OnlyFans? OnlyFans hay mucho contenido individual y también hay contenido individual con mis dos esposas, hay contenido individual con mis dos esposas, hay contenido de yo con mi novia, hay contenido de yo, mis dos esposas y otras colaboradoras. O sea, hay bastante contenido. Duro. Duro. Esta relación me encanta. Tú ves que es la abierta que yo puedo decir. Yo diría esto en una entrevista, yo no puedo regresar a la casa. Me encanta, ¿no? Te lo juro, me encanta. Yo lo escucho y yo estoy tratando de digerir tanta información al mismo tiempo porque creo que lo más probable es que tus parejas van a ver esto y es como que normal, cabrón. Yo estuviera hecho, cabrón. Sí, vamos a hacer siguiente pregunta. Oye, vamos a hablar de chichajera porque ya obviamente todo el mundo está esperando ese tema porque lamentablemente eso es lo que la gente quiere saber. ¿Cómo mierda tú manejas tanta chingadera? Eh, sexo en público. ¿Usted ha tenido sexo públicamente en lugares públicos que tú digas, diablo, nos vamos a pillar? Sí, eso es algo como un sentido de emoción, tú sabes, como que obviamente siempre hay discreción que no hay ni chiquitos ni nada por el área, la verdad, pero sí. Pero muchas veces se hace sexo público como un club swinger, un club swinger está todo el mundo en esa y tú vas a un club swinger y hay diez parejas chingando públicamente por el mundo ahí frente a todo el mundo y eso es parte del vacilo. Oye, cuéntanos dónde fue el lugar más loco que tú puedas decir, diablo, yo creo que es uno de los top cinco de los locos que yo lo he hecho por ahí. Este, hice un vestidor una vez de una tienda grande, este, con la tienda bastante llena. Con la tienda, ¿en el medidor de copa? Sí, este, en el baño de un peaje una vez que nos paramos haciendo muy bien el día. Ya, esos son grandes ligas, brother. Yo no he llegado sino de camino del casino a la casa, como que estaban en ese viajazo que eso es lo más que yo he llegado por ahí. Pero si me ponen el carro en medio de la acera de noche, así con carros pasando, es lo que es mi vida por ahí para abajo. Está cabrón, está cabrón. Oye, creo que ya hemos hablado de esto, pero obviamente la gente tiene que escucharlo a salir de tu boca. ¿Qué tan activo sexual se considera el CAI? Me hubiera gustado tener una de tus novias, porque yo conozco, obviamente me familiaricé con tu entrevista, y me hubiera gustado que una de tus parejas lo dijera, así como lo dijo. Pero vamos a creerle en lo que dice el CAI. ¿Qué es mi pareja aquí? No quiero salir de la cámara, pero la puedes escuchar si tú quieres. Oye, ¿cómo se llama ella? ¿Cuál tienes ahí? Alondra. Alondra, ¿nos puedes contestar qué tan activo sexual tú consideras al señor CAI? Demasiado, parece un nene de 14 años. Sí, tengo entendido que el hombre tiene, para sobrevivir tiene. ¿Nos puedes confirmar eso? Lo puedes confirmar, al punto de que yo soy menor que él y yo soy la que tiene que decirle, oye papi, vamos a ver, déjame tomar agua. No, pues creo, y fuera de chingoteo, ¿cómo consideras al señor CAI en la relación? En una relación, ¿cómo tú podías describir al señor CAI? Realmente, es una persona bien madura en cómo solucionar las discusiones y eso. He aprendido bastante de que hablar las cosas con él es lo mejor que puedes hacer. Duro. Y es bien amoroso, tú lo ves así, y él es un cursi, pero una lapa, un babu. Es medio, es medio, es medio, este, ¿cómo se dice eso? ¿Te has sorprendido, da sus detalles medio detallistas? Demasiado. Oye, me cae, este, ¿cómo la gente los veía a ustedes, me refiero a tus parejas oficiales, al principio versus ahora? Me explico. Antes de, llevo, tengo entendido que llevas una relación de muchos años, obviamente, pero siento que has tenido una publicidad bien alta después de que fuiste a las entrevistas con tal, a brindarnos a todo en general información. ¿Cómo la gente los veía a ustedes al principio versus después de todas estas entrevistas? Pues, definitivamente, tengo, porque, por ejemplo, si yo estoy en Plaza de las Américas, a raíz de mano con mis dos esposas, siempre la gente se mira como que un poquito rápido, a ver si de verdad está con las dos, si es lo que hay. Ya después de que salimos, por ejemplo, en Chen, las cosas cambian un poquito, porque ahora la gente nos para, como si uno para famoso, un cantante, varios meses. Como tengo una foto con ustedes y, pues, nos pasa en el mundo. O sea, ya uno se acostumbra, dependiendo de una explicación. Si uno es el mismo lugar, pues, ya es normal, la gente te saluda. Claro, claro. ¿Algún comentario de la gente que haya ofendido o haya sentido, que haya ofendido de cierta manera? No, en Puerto Rico. El amigo comentario medio de bichos en Estados Unidos, pero, en verdad, yo lo di pichón a todo el mundo, en verdad. El que no le gusta, mira, su envidia, que sea, parcarado. Yo, en los estudios que hice de ustedes, cabrón, tienen un tro de gente que los ama a ustedes. Y ustedes han sido los maestros de mucha gente, la verdad. Los tro, en verdad, que, no sé, si me han dicho eso, pues, no mucha gente quiera discutir conmigo en persona. Claro que no, cabrón. Acuérdate que las redes sociales aguantan lo que sea, bro. No, no, no. Todo lo que yo he visto en redes sociales y mierda, ha sido gente religiosa. Porque no es lo que yo he dicho, pero los primeros son los que, son los primeros. Claro que sí. Y soy de las personas que comparto la ideología que, que las primeras personas en juzgarme, en juzgar a una persona por X o Y razón, son estas personas que crearon esta ideología de que tú tienes que nacer, este, criarte, a los 20 tienes que trabajar, luego casarte, vivir con tu pareja hasta que te mueras y no hacer nada con tu vida. Y ven el resto. Si yo voy a vivir una vez más, pues, voy a disfrutarme de la vida al 100% al máximo, lo mejor que pueda, el que me guste, se haya preparado y yo no me mire. Así mismo, y lo estás haciendo, cabrón. Estamos bien. Te lo juro, ha sido un maestro para mucha gente. Y para cejal esto, ¿qué consejo tú le puedes dar a las personas que quieren entrar al poliamor? Vamos a decir, yo, Kenny. Oye, Kyle, quiero experimentar el poliamor. Quiero, quiero entrar. Me parece una buena salida y entrada a mi relación para crear algo nuevo. Yo diría que lo meto a tu esposa, hablen claro de lo que quieren los dos, pongan las cosas y las cosas antes de experimentar. Algo swinger antes de meterlo en la poliamoría o algo así para ver que estén claros. O sea, porque algo swinger no es serio. Como que hicieron un trisocito con otro hombre o otra mujer, lo que a ustedes les guste, no importa, etcétera, etcétera. Y experimenté primero, exploraron un poquito antes de entrarse de lleno. Específicamente, si ya tú tienes una relación seria de tiempo y vas a abrirla, pues tienen que hablar ciertas cosas, que tú estás cómodo, que no estás cómodo, etcétera, etcétera, para que no te hagas respeto a tu pareja actual como tal. Y lo otro es, recuerda que el mismo derecho que tiene el hombre, tiene una mujer. O sea, si tu mujer te permite que tú te chingues a otra mujer, tienes que permitirle que ya se chingue a otro hombre. Eso es, este, tú sabes. Nadie tiene ventaja. No, yo soy como gay, tiene tres mujeres. Mara, yo tengo tres mujeres, pero otra misma mujer es tanto, obvio. Eso no es para postular, no es ningún problema. Eso tiene que ser muy raro. Kai, gracias por ese consejo. Está bien brutal. Hay muchas preguntas. Voy a estar, creo que a finales de este año, voy a estar en Puerto Rico. Me gustaría tener esta misma conversación en persona contigo. Creo que es lo más justo para que nos sigas orientando. Creo que eres un gran maestro, llevándole una gran información, especialmente a la juventud de este momento, obviamente. Otra pregunta que no quería que se me olvidara. Y quizás tú me vas a decir, yo esto lleva mucho tiempo, pero tengo que hacerla. Pregunta de bruto. En la homosexualidad, en las relaciones del mismo sexo, llegó un momento donde estas personas no podían salir porque eran juzgadas. Y si nos vamos para atrás, había lugares donde hasta mataban personas que se enamoraban de su mismo sexo. Con el pasar del año, hemos llegado hoy en el 2022. Obviamente está la gente que todavía no ha madurado lo suficiente para aceptarlo, pero podemos ver lugares donde ya puedes casarte con tu misma pareja, pareja del mismo sexo, donde puedes adoptar hijos entre pareja del mismo sexo. Pero tú crees que esto del poliamor, que, ojo, lleva bastante tiempo en el área, pueda llegar a un nivel donde va a ser, yo puedo salir a la esquina y podemos ver relaciones bastante abiertas. Creo que tú tuviste el problema a la hora de comprar tu casa porque era un hombre de tres personas. ¿Crees en un futuro muy cercano que pueda ser algo normal? Pues lo veo lejano, no lo veo imposible porque la comunidad LGBTQ lo logró, pero le tomó tiempo, ¿me entiendes? Y ahora mismo están andando para atrás en las leyes bien moronamente, tú sabes, que si terapia de conversión es legal de nuevo en Puerto Rico, eso es ridículo, un método arcaico que no funciona, no sirve. O sea, que se comprobó médicamente y científicamente que no funciona y como quiera lo pusieron para atrás, ahora están haciendo el aborto ilegal de nuevo, que también es ridículo. So, en verdad, la porquería de gobierno que tenemos en Estados Unidos y Puerto Rico, lo veo bien lejos, tú sabes. Pero, por los dedos... Pero tú eres feliz. Sí, tú eres feliz. Y lo de la casa, pues mira, la acabamos comprando como si fuéramos tres panas comprando una casa de verano, tú sabes. Y ya, en vez de... Oye, tengo entendido obviamente que tienes los negocios de tatuajes. ¿Les puedes brindar a toda esta gente dónde te pueden encontrar, en qué negocio, tus redes sociales, todo lo que quieras decir donde la gente te puede encontrar? Para mí, Instagram es Elkai Inc. Claro, sí, Elkai Inc. La tienda de Manatí es Elkai Inc. Manatí. Lo pueden ver ahí en pantalla. Ahí está. Oye, igual lo tienen ahí abajito, porque yo voy a poner toda la información ahí abajito, en ese cosito negro que está ahí, ahí va a estar toda la información. La tienda de Carolina es Orquídea Inc. Lo tienen ahí en pantalla. Y mi página personal, que estoy dividiendo la de negocio, de lo que es Puleador y eso, que es relativamente nueva. Esta es Elkai 2.0. Duro. Porque la de trabajo tiene 45.000 seguidores y pues se me está mezclando mucho las cosas. Hay mucho desbalance. Esto va Puleador y pues ahí está. Oye, Kai, como te dije en el principio, te lo digo ahora, te agradezco la humildad, obviamente. Por video, en las entrevistas, te aparentan la humildad que eres en persona. Nos aceptaste sin ningún pero. Te tuviste entendido que somos un canal que estamos creciendo y estamos dándole el mayor empeño. Un canal de pareja que nos enfocamos en temas como esto. El mundo tiene que empezar por algún lado, mano. Hemos tocado temas bastante polémicos y obviamente, pues ahora, hace días atrás tuvimos a un psicólogo hablándole, hablándonos, un coach leader, un coach leader, para ser más específico, hablándole a las relaciones y ahora, pues, te tengo a ti, que obviamente es un placer. Vuelvo y te digo, estando allá, me gustaría ser una 2.0 contigo en persona, más mejor producida y todo, para que nos siga brindando la mayor información. Obviamente, soy amante de los tatuajes, voy a ir allá obligado. Hacemos algo también, en cámara, en vivo. Sí, ya con el tiempo, sería cabrón, tú imaginas una entrevista hablando de esto mismo, llenando, mira, yo tengo un brazo que todavía le queda, mira. Que te haga el fuerte, te tatuamos el codo. Todo, yo, todo. Ahí, a mí y yo con los tatuajes y mira que yo creo que voy a ser el cliente más fácil, porque yo, esto es de música, pero no soy una persona, yo quiero esto, yo probablemente sé, Ale, Kai, toma, ya tú ves ahí el background, síguele la corriente a lo que tú ves ahí, no soy específico de que quiero algo, soy bastante, tú eres el creativo, yo ni sé dibujar, así que eres tú. Zumba, me avisas con tiempo de verla y le metemos. Oye, espero que le haiga a usted esta entrevista, Kai, nos vamos a mantener en contacto, con tiempo te voy a verla, cuando vaya a estar allá, para cuadrar todo bien. Muchas gracias, un gran saludo a tus parejas, ¿algo más que le quieras decirle a esta gente? Bueno, lo que digo ahorita, no estén en el closet, si quieren abrir su relación, ábranla, y si su pareja no la quiere abrir, pues no es la pareja indicada, si ustedes se sienten poliamorosos, ¿no entiendes? Eso es cuestión de fluir, un oye una vez, disfruta, y se van a hacer siempre. Así mismo. Dicho eso, son palabras del Kai, el pro, el influencer de poliamor, muchas gracias por sintonizar, no se olviden suscribirse, darle like a la campanita, compartirlo, y recuerden, siempre feliz, nunca triste, ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos!